Si oye, si yo nací una dosa en contra de ella, de pronto que se acerca un caballero, si un perro ya pintaba con las canas, le dijo de ser rey tú como un palero, si no hablen de presencia entre las ramas, y se dice que nosotros diferentes hablábamos de los mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Yo le dije que un muerto se levantó, aquí está el ganador. Y son cuatro, aquí está el ganador. Un muerto se levantó, todo pasa.